Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien y esta vez les traigo la segunda parte del videíto de la tienda de Akia. Aquí les traigo más ideas en cuanto a cocinas, en decoraciones y espero que lo disfruten mucho. En esta parte de allá arriba tienen todo lo que son los forros para las almohadas. Están cada uno de ellos en $6.99, como pueden observar aquí $6.99 y así es como lucen. También tienen pues para las almohadas, aquí están, para que las puedas pues armar, son lo que es la pura almohada y tú aquí está el color. También están en estos colores, miren estas canastas, en estas canastas son hermosas. Estas canastas son elaboradas 100% yute y tienen un precio de $24.99, muy bonitas. Pueden ser utilizadas para lo que tú quieras, decoración o no decoración, son muy, la calidad se mira bastante bien, muy lindas. Miren aquí tienen otro mueblecito, como es como mueble de acento por $399. También aquí tienen todos estos estantes llenos de decoraciones, decoraciones que nosotros podemos adquirir para, pues para adornar nuestros hogares. También tienen fundas de almohadas por $9.99, es como se mira aquí, aquí está, $9.99 y pero trae, son dos. Está bien, está muy bien y los colores pues son bonitos, también están estos, me ven muy bonitos. Y así tú escoges tu color, lo que a ti te guste y pues obviamente tú decides cuál te llevas. También están estas charolas, estas canastitas de yute. Tienes de cerámica y pues le ponen la plantita arriba. Kia acostumbra hacer mucho eso de que la plantita pues tú la pones dentro de lo que es tu contenedor o tu jarrón. Miren estos, estos están bien bonitos, están a $1.99. Este está en $1.99 también. Creo que está en $1.99, sí. Es este $1.99. Qué bonitos. Bueno chicas y chicos, ya llegué aquí, aquí están los precios de estos, miren $1.99, uh, me parecen súper, súper lindos en todo, en su diseño y en su precio. También estos, miren qué bonitos, están en $1.99, muy bonitos. Vamos a ver aquí, las plantitas están en $6.99 y estos, pues, contenedores o jarroncitos para la macetita están en $6.99 y $6.99. Esta parte, no crean que es todo junto, aparte. Miren este jarrón, qué bonito está, como un tipo gland por el dorado, también muy, muy elegante por el dorado, pero pues, tú decides qué decoración quieres llevar. Entonces, muy bonito. Vamos a ver estas ramas, me llamaron la atención y vamos a ver en cuánto están. Y no miro mucho aquí su precio, pero ojalá lo encuentre muy pronto. Son bonitas, nada más que están muy sintéticas, eso sí, se miran bien así. Creo que, muy sintéticas. Miren, chicos y chicas, aquí tienen lo que son mesas de centros, si pueden observar ahí arriba, mesas, pues, que puedes utilizar a los lados. Como pueden observar aquí, tienen diferentes precios, diferentes colores, texturas. Están estos de $4.99 y esos son los colores que ellos tienen o con los que ellos cuentan. También tienen, pues, las mesitas de centro. Vamos a observar un poco esas mesas y estantes que tienen. Miren qué bonito. Si tú tienes un estilo, pues, bobo, miren esta, $64.99. Miren esta, es una, parece una hoja. Esta, bastante bajita, abajo tiene yute, en esta parte de aquí tiene yute. Por $349 dólares. Es muy bonita. Al igual que tienen estas otras, por $329 el par. Y así, continúo, esta es por $299 dólares. Están estas más sencillas por $89 dólares. $24.99 y contiene dos, aquella que está en la esquina. Miren estas, estas son bonitas. $89 dólares. $74.99. Estas son como, pues, para guardar más cosas también. Sirven, pues, de dos maneras. Y así sigo. Estas son, pues, un poco más. Aquellas eran de metal y estas son, pues, madera. $149 dólares. Esta es de dos, de dos espacios. Al igual que es, $199. En diferentes, que es el madera oscuro y madera clara. Esta redondita está en $139 dólares. Es bonita, es muy bonita. Al igual que esta, $239. Y así, en la parte de arriba cuentan con más. En la parte de aquí abajo, estas son de metal. Como pueden observar aquí, metal, $52 dólares. Estas que están aquí en medio, son puro metal. Y así continúo con más. Vamos a ver. De este lado. Tienen estas. Miren. A estas les puedes poner. Son de cristal. Pero le puedes poner tú adentro lo que tú quieras. $379. Y se mira aquí. Tiene otro departamento. Miren. Tú puedes jalar aquí. Y puedes poner lo que tú quieras como decoración. Y así. Estas están $214 dólares. Es blanca con cristal encima. Al igual que este. Mira. Puedes poner adentro de tu decoración. Por $299. Muy bonitas. Y así sucesivamente me voy. Aquí tienen pues. Más cositas. Como son muebles, sillas. Como pueden observar aquí. Para tu oficina. O donde tú quieras utilizarlas. Vamos a este lado. Ese estante para guardar cositas. Por $79.99. Este de aquí. Miren. Miren estas velitas. Vamos a ver. Estas velitas huelen. Huelen bien. $2.49. Son bastante económicas. Y así continúo. Y así continúo. Miren chicos y chicas. Estas sillas son súper hermosas. Por $99 dólares. Esta es de Yute. $99 dólares. Es muy bonita. Muy bonita. En la realidad es súper bonita. Esta está en $249 dólares. Pero wow. Es súper hermosa. Esta la puedes colocar en un patio. En la parte de atrás. O puedes ponerla en la parte de enfrente. De tu. Pues. Enfrente de lo que es tu casa. Si tienes algún recibidor. Antes de entrar a la casa. También son muy bonitas. Voy a darme la vuelta de este lado. Para mirar. Esta es un poco diferente. Muy bonita también. Así. Y también está esta. Muy bonita. $80 dólares. Oh wow. Muy bonita. No. Me equivoco. No es $80 dólares. $219. Por eso decía wow. Pero así. También aquí están lo que yo les decía. Pues este es el estilo. Es un. Es un. Son muebles antiguos. Pero recreados en diferentes. Colores. Y texturas de telas. Textiles más bien. Son muy hermosos. Muy hermosos. $300. $429 dólares. Muy lindos. Muy lindos. Estos más bien sirven como muebles de acento. En una casa. No importa. El estilo que estés llevando. De tus muebles. Siempre que añades. Una decoración. Pues de. De un estilo antiguo. O otro. Puede cambiarle también a tu decoración. Algo muy. Muy muy lindo. Puedes descubrir una versión más linda. En tu sala. O donde tú lo estés colocando. Bueno chicos y chicas. Aquí continúo. Mostrándole más cositas. De lo que tiene la tienda. Aquí. Miren estos. Jarroncitos. Que les mostraba al principio. Por $12.99. Estos. Más pequeñitos. Por $7.99. Miren estos. $12.99. Ese es muy hermoso. $12.99. Esas plantitas. Por $14.99. Y así sucesivamente. Ese me encantó. También está en $18.99. Muy muy bonitos. También aquí están. Más cositas. Pues es un poco más de lo mismo. Este jarron. Está en $24.99. Y esa cajita. Miren. Es encantadora. Muy bonita. Muy bonita esa cajita. Entonces. Este. Miren que hermoso. Lástima que no. Tiene su precio. Pero es muy bonita. También tenemos aquí. Estas plantitas. Estas plantitas. Están en $6.99. Como pueden observar aquí. Están así. Y tú compras. Pues aparte. Lo que es la base. Y así continúo. Con más cositas. Como son. Muebles. Cojines. Almohadas. Todo aquello que tú desees. Para tu hogar. Miren. Aquí también hay muchas opciones. Puedes observar aquí. Todo lo que tú quieras. Como pueden observar aquí. Aquí también hay otro tipo. Pues de diseño. En cuanto a lo que tú quieras utilizar. En tu hogar. O en tu departamento. Como pueden observar aquí. Vamos a mirar aquí adentro. Tienen un. Pues. Un centro de. Pues no es de entretenimiento. Más bien. O sea. De entretenimiento. Porque es una computadora. Pero. Entretienes. Pero más bien. Es como un set. De. Pues para alguien que. Que usa la computadora. Constantemente. O tiene juegos. O cosas así. Miren. Esta es una heredita. En la que podrían ustedes inspirarse. También aquí está. Pues un mueble. Un estante. Con plantitas. Muy lindos. Y. Así. Para la tele. Para que puedas. Pues disgustar algo. En la noche. Mirar televisión. La silla de. Pues de tu computadora. Y así. Aquí también tienen más cosas. Para diseñar. O para incluir en tu oficina. En tu computadora. Onde quiera que tú. Lo quieras utilizar. También allí está el área de guitarras. Miren qué bonito. Está el mueble. Las guitarras. Todas en la pared. Con los récords. O cuadros. De. Pues música. También aquí sigo. Con estos muebles. En color negro. Parece ser que lo. La música siempre va acompañada. De los colores negros. Miren también esos. Esos. Pues discos. Muy bonitos. Verdad. Que me remontan a. Pues a los recuerdos. De. De mi padre. Él usaba mucho. Esos discos. Entonces. Muy bonito todo esto. También esa. Luz. Aquí también hay un rincón. Pues para. Como un librero. Para que tú guardes todas tus cositas. Miren. Este tocador de discos. Muy bonito. Aquí están los récords. O los discos que tú. Pues que tú estás. Guardando. O conservas. Esto aquí es como para alguien que vive así como bien en un departamento bastante pues limitado. Está el espacio de pues la bañera o donde te bañas o el baño y pues el lavabo o el mueble de pues el baño. Con el espejo. Aquí es como un pequeño. Es como un pequeño. A closet. Se puede decir. Donde guardas tus cosas. Aquí también está lo que es estas sillas. Y aquí está la pequeña cocina con su refri. El horno allá de aquí al lado. Esos gabinetes. Es como que la pequeña cocina. Así. Miren. Aquí están. Si pueden observar. Si pueden observar allí. También aquí hay otra área. Esta es otra área donde puedes decorar de esta manera. Acuérdense que el negro siempre va acompañado. De colores como de madera. Y no necesariamente tiene que ser negro para acompañar tu decoración con madera. Es una tendencia que siempre ha estado. Que creo que siempre estuvo allí. Y cuando digo que siempre ha estado allí. Estuvo allí. Es porque. Si tú te puedes ir a tus recuerdos. Tus abuelas. Tus abuelos. Siempre utilizaron este tipo de pues de decoraciones en sus casas. Como sus muebles. Al menos en la mía. Recuerdo mucho de. Pues sí. De que había presente la madera. El yute. Todo eso. Entonces la. Más bien las tendencias son. Siempre han estado ahí. Solamente están dando vueltas con el tiempo. En un tiempo usamos una cosa. En otro tiempo usamos. Pero siempre. Creo que ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora pues tenemos más acceso. Más posibilidad. Adquirir todo este tipo. De riquezas y piezas orgánicas. Y poderlas incluir en nuestras decoraciones. Entonces miren que bonito todo esto. Miren. Vamos a crear. Vamos a darnos ideas. Hay cosas tan fantásticas. Que a veces nosotros pues. Miren. Tocar las texturas. Es algo. Es algo hermoso. Poder tener contacto con ellas. Saber lo que existe en el mercado. También es bastante importante. Si conoces. Y si has estado en los lugares. Donde pues. Has tenido la oportunidad de. De. De admirar todas estas bellezas. Es muy bonito. Vamos a lo que es la área del patio. Miren estas sillas. Estas sillas. Se me hicieron bien así. Es que tiene el respaldo bastante alto. Tú te puedes sentar cómodamente. Y pues. Son bastante como bastantes. En las que creo que puedes reposar muy bien. Miren. Puedes decorar. También venden esta carpeta. La venden. Esta carpeta es bastante. Pues. Se me ve bastante. Comfortable. Miren. Puedes incluir estos detalles de madera. Y miren. Miren que bonito todo eso. Entonces miren. Puedes. Oh wow. Me encantó esta mesa. Para mi patio. Es madera. Miren que bonito. Los platos. Oh wow. Es muy hermoso todo esto. Muy bonito. Puedes tener un set. O puedes como que. Colocarlo así. Aquí en el medio. Puedes colocar. Pues tu madera. Que sería esta. Y aquí puedes. Colocar esa carpeta verde. Que es. Es como plástica. Pero no. No se siente tan plástica. Se siente más como pasta. Y ahí está el bote. Y aquí está el grill. O el asador. Y aquí tienes todas tus cositas. El zinc. Miren. Miren que bonito todo eso. Miren. Es súper lindo. Súper lindo. Así que vamos a inspirarnos chicos y chicas. Esa mesa cuesta. Pues así nada más se las pongo. Que. 34 dólares. 34.99. Estaba en 79.99. Pero ahí les va un detalle. Son dos mesas en una. Son dos mesas. Pero como quieras son hermosas. O sea. Hermosas. Lengas. Son dos. Cada una costaba 79.99. Pero ahora. Está en 34.99 cada una. Y puedes poner. Porque miren. Ellos aquí. Pues colocaron solamente dos del mismo tamaño. Y pues les dio este resultado. Que es una mesa bastante extensa. A las sillas. Voy a ver las sillas. Cuánto cuestan. Nada más que si las sillas. 35 dólares cada una. Estas sillas. No sé qué tanto pueden aguantar. Se miran bastante frágiles. Eso sí. Soy bien sincera. Pero pues. Son hermosas. Son bonitas. Pero obviamente. Nos sirven para alguien. Que está un poquito más pesado. O alguien que. Pues que. Que necesita algo más. Más resistente que esto. En esta cocina. Miren. Pueden observar aquí. Tiene todo. El listo. Pues. Para acomodar tus platos. Tus varillas. Solamente se cierran. Con imán. Miren que bueno. Entonces aquí puedes acomodar tus topos. Y más abajo. Vamos a ver. Si podemos. Más platos. Miren. Si tienes perritos. O animalitos. Miren. Aquí les puedes poner. Pues sus. Tóperes. O. Cazuelitas. Para. Para ellos. Y así. Se mira lo que es. El centro de la tele. Y aquí están. Esas sillas. Es súper linda. Está en 499 dólares. Como pueden observar aquí. Aquí tenemos este. El centro de entretenimiento. Por 179 dólares. Es en color negro. Hay diferentes colores. No nada más ese. También tenemos este. Que tengo aquí. Al frente. 24.99. Aquí tenemos más. Este que está arriba. Está en 189 dólares. Miren aquí. Él es de manera. Esto está en 189 dólares. Es bonito. Aquel de madera. Está en 599 dólares. Es un retro moderno. Es un clásico. Miren qué bonito. Este que está aquí. Blanco. Está en 379 dólares. Y este está en 499 dólares. Estos de aquí. Son más bien de metal. Están en 179 dólares. Son como. Tienen una pareja. Como lockers. Así se miran. Y estos de ahí arriba. Como para un televisor. O algo. 64. 64.99. Aquí algunas cosas son bastante baratas. Y algunas no. Entonces voy de este lado. Vamos a ver. Aquí hay más cositas. Más estantes. Pues más. Cosas para. Para ver. Es más de lo mismo. Más bien. Miren este. Este mueble está en 549 dólares. Vamos a ver. 549 dólares. Este de aquí. Está en 249 dólares. Vamos a ver. Sus. Sus dimensiones. Sí. Bastante. Bastante bonito. Este mueble. También están estos de 499 dólares. Miren ese color. Qué hermoso. Me encanta ese color a mí. Miren. Ops. Miren. 499 dólares. Muy bonito. En esta cocina. Miren. Pueden observar aquí. Tiene todo. Listo. Pues. Para acomodar tus platos. Tus rajillas. Solamente se cierran. Con imán. Miren que bueno. Entonces aquí puedes acomodar tus topos. Y más abajo. Vamos a ver. Aquí podemos más platos. Miren. Si tienes perritos o animalitos. Miren. Aquí les puedes poner sus. Pues sus. Túperes. O. Casuelitas. Para. Para ellos. Y así. Se mira lo que es el centro de la tele. Y aquí están. Esas sillas. Es súper linda. Está en 499 dólares. Y como pueden observar todo aquello. Es más de lo mismo. Son bastantes estantes. Vitrinas. Hay todo aquello que tú desees. Y quieras. Muy bonitos. La calidad. No te puedo decir la calidad. Porque se miran bien. Pero yo la verdad. No tengo ningún mueble de este. Tengo artículos como de decoraciones. Pero muebles. Muebles. No tengo. Soy bien sincera. No sé. No. Solamente sé que se mira muy bien. Se mira muy bien. Pero. La verdad. A la hora de que tengan contacto con un líquido. Con agua. No sé. De aquí. Como. La calidad. Su calidad. Pero. Pues. No está nada malo mostrárselo. Sí. Miren este. Qué bonito. Este es muy bonito. Yo tengo algo con lo beige. O lo blanco. Porque a mí me encanta todo eso. 399. Miren. Se mira. Se mira bien la calidad. Miren. A mí me encantó este que está aquí. Está en 499 dólares. Por el hecho de que se mira hacia adentro. Entonces la decoración que puedes colocar aquí. Es estupenda. También. Tienen este. De 2.49. Miren qué bonito. También como librero. Como tú lo quieras llamar. 2.49. Y así sucesivamente. Tienen más y más y más. Más colores. Como tú los desees. Y vamos a ver de este lado. De este lado. De este lado tienen este. Este me. Es súper bello. Se me hizo súper bello. 499 dólares. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren qué bonita. Sí, miren. También me voy a. O sea, miren cuánto cuestan estos. Pero no me da su presión. Oh, wow. Muy lindos. Lindos, lindos. Miren este blanco. Este está en 179. Pero no me parece nada malo el precio. Miren. Muy bonito. Vamos a mirar. 159. Miren este. Este es el transparente cristalería. Se mira hacia adentro. 599 dólares. 599 dólares. Aquí tienen más ideas de más lámparas, mesas, cómo poner tu mesa. Todo eso que, pues, a nosotros los que nos gusta compartir decoraciones o todo este tipo de cosas también. Pues, miren. Miren aquí. Todo esto. Muy bonito. Miren aquí el espejo en redondo. Miren estas lámparas. Son como de madera o yuti a la vez. Muy bonito para los niños. Miren. Esas mesitas. El mueble. La silla. La cual les comentaba. Son muy hermosas hasta para la parte de adentro. Miren este cuadro. Este cuadro cuesta 49.99. Miren. Y este mueble 599 dólares. Así que miren. Continúo aquí. Como pueden observar. Todo esta parte de aquí son sillas, mesas, bancas. Wow. Está súper lleno. Vamos a mirar qué más tienen por aquí. Como pueden observar aquí. Tienen banquitas. Esa banquita que pueden observar allí. 75 dólares. 85 dólares. Diferentes precios. Vamos a mirar. Miren las botellas para lo que tú quieras utilizarlas. También aquí hay tacitas. Miren esas tacitas. Son bonitas. Y así continúo. Para tu oficina. Para pues guardar lo que tú desees. Más mesas. Esta mesa está en 249 dólares. Aquí está esta por 499 dólares. También está aquella redonda. Esta también está en. Vamos a ver. 2.79. Esta. Solo la mesa. También está aquí. Esta por 499 dólares. Y así. Ahí están las sillas que tú desees. Cualquier tipo de sillas. Empiezan desde 1299 hasta 20, 40 dólares. Todo depende. Esa que está allí. Que es de yute. Esa está en 95 dólares. Y así. Así me voy con todo este tipo de sillas. Miren esas sillas que bonitas. Son hermosas. Y así continúo. Hay de todo tipo. De todo diseño. De todo. Para cualquier tipo de decoración. Desde moderno hasta antiguo. Así que tú acoplas. La decoración a tu gusto. Entonces. Esta mesa de aquí está en 2.49. Es bastante pequeña. Pero es bonita. También esta. Miren. Esta que bonita es. Esta está en 2.99. Miren estos platitos. Para los chiquitines. Qué hermoso. Estos están en 2.99. Miren. Para los chiquitines. 2.99. Son platitos para. Pues para los niños. Miren sus cositas. Es una canasta. Y tiene muchas cositas. Así como para. Como para aquellos juegos. También los vasitos. Los vasitos están en 2.99. Muy bonito todo esto. Miren chicos. Aquí hay otra cocina. Pero también aquí hay. Lo que es un mueble. Para la televisión. Vamos a ver. Vamos. Vamos a entrar a observar. Miren qué bonito. Aquí a la entrada. Está este. Pues. Mueblecito. Con cositas. Miren qué bonitas. Las cortinas. En color blanco. Son bonitas. Estas están en. Esta barra está en. 4.99. Y estos. Colgantes a 8.99. Y estas cortinas. En 24.99 el par. Allí está la tela. El mueble. La mesita. La mesita se quiebra. O se puede extender. Por 169. Vamos a ver estos. Manteles. De yute. Ojalá tengan el precio. No les me dé el precio. Pero bueno. Así se nota la. La mesa. También aquí está. Miren. Esta es la cocina. Miren los detalles. Muy bonito. Todo eso es de metal. En color negro. Miren. Eso es todo lo que tiene la mesa. La mesa de lo que es el. El puesto. Donde está el 5. Así está. Esto está en 19.99. Esto está en 6 dólares. En 17 dólares. Todo lo que es el. 7.849. Es lo que son. La cocina. Y así. Sigo. Con más cositas. Miren. Esta ollita. Por 29.99. Esta es la estufa. Muy bonita. También aquí está este mueble. Miren. Y aquí está lo que es la recámara. El clóset. La recámara. El clóset. Este es el baño. Miren. El baño. Y así se mira todo. Aquí tienen esta cocina en color negro. Otro diseño. Muy bonito todo. Como pueden observar. Pueden observar aquí. Todo lo que ellos tienen. Muy bonito todo. Muy bonito. Miren. Es así como luce. Aquí continúo con esa cocina que está ahí al frente. Es muy bonita. Es muy bonita también en color blanco. Con metales. Colores silvers o grises. Muy bonita también aquí al frente hay otra más en color gris. Y es como se mira. Miren qué bonita. Me encantó esto. Esto me está dando una nueva idea para mi cocina. Me encantó. Esto tiene como una isla en medio que da vueltas. Y puedes colocar todas tus cositas. Miren. Miren qué bonito eso. Sí. Muy bonito. Buena idea. Vamos a agarrar ideitas chicas y chicos. Miren qué bonito todo esto. Aquí puedes guardar y se mira todo muy bonito. También aquí puedes guardar tus vasos, platos, tus vajillas. Wow. Y aquí también tienen para poner tus botellas, el vino, las copas. Todo integrado ya viene en uno solo. Miren qué bonito ese estante para guardar todas sus cositas. Miren. Todo está hermoso. Miren esa plantita. Miren qué bonito. Vamos a mirar aquí. Miren. Aquí guardas todas tus cositas. Hermoso. Los gabinetes. El zinc. Miren. Aquí tienen otro. Pues para lavarte las manos o hacer tus, lo que es, los cupcakes. Miren. Aquí, aquí qué bonito. Aquí está ubicada la estufa y los gabinetes. Pues tus, pues tus, tus cucharas, tus aceites. Todo muy, muy bonito. Miren los candelabros y negros. Todo, la decoración está relacionada y, y pues te está girando al color negro y al color madera. Como pueden observar aquí. Miren, muy bonito la combinación, muy, muy, muy buena combinación. Me parece bastante atractiva y muy bonita. Esta es otra en la que, pues también es la vitrina o la alacena, como tú le llames, o los gabinetes de transparente, con cristal transparente. Es muy bonita, miren. Miren, vamos a verla y aquí. Así se mira. También, miren, aquí tiene, o tiene una luz cuando tú la abres. Esa luz se enciende, miren. Sí. Miren. Ahí se enciende para que puedas mirar todo lo que tienes allí. Miren. Sí. También, miren esta mesa. Qué bonito. Qué bonito todos los detalles. Me encantó todo esto. Y así, continúo con. Esos estantes me gustaron mucho. Miren estas gabinetes. Y así sucesivamente. Señores. Miren para guardar lo que es los, pues todo lo que son las especies, los vinos. Todos tus contenedores con cosas. Lo que desees guardar aquí es la lavandería. Miren. Muy bonito. Es hermoso. Y miren aquí. Muy bonito todo. Miren qué bonito esto también, en sin color blanco. Este es otro estilo, muy bonito. Tiene decoraciones en dorado. Miren. También, ahí ya tienen el comedor ubicado. Pues una alacena. Miren. Mira, si tú estás buscando ideas para patios, este es un patio que puedes, miren qué bonito. Miren cómo lo decoraron hacia arriba con las luces, los muebles ahí en el fondo, en la carpeta. Miren. Este es como un plástico negro. Pero miren qué bonito todo. Todo se veía muy lindo. También aquí cuentan con más, más cocinas, diseños, todo lo que tú quieras emplear en tu cocina, en tus estantes. Muy bonito. Todos los colores de los gabinetes. Entonces, de este lado, tienen otra cocina más pequeña, en color blanco, más, más funcional, se puede decir. Bastante práctica. Pero todo en blanco. También está esta cocina muy bonita. Miren las lámparas que tiene allí. Se me hacen muy lindas. Es un diseño bastante moderno, pero muy bonito. En el fondo tiene el comedor. Miren esta. Esta se me hace tan hermosa. El concepto que la encierra con los vidrios transparentes. ¡Wow! Es bonita. Muy bonita. Y miren. Allí en medio tienen un estante. Puedes colgar tu cosita. Chicas, me gusta esto. Esto. Eso me encanta. Para colgar, pues, tus cucharas y así. También, miren. Acá continuamos. Tiene luces adentro. Muy bonita. Muy bien. De este lado, aquí está el refri. Y las cositas que, pues, contiene una cocina. Como son la estufa, la estufa, la campana. Miren. Todo muy bonito. Muy hermoso. Y esta es la cocinita. Este es un diseño de cocina. Puedes diseñar tu cocina así de esta manera. Miren. Esta es bastante práctica y funcional. Me parece que es algo sencillo, pero bonito. Y así continúo. También está esta. Miren. Esta. Muy bonita también. Práctica, funcional. Aquí tienen todo lo que son los zinx en colores blancos, metales, lo que tú quieras. También tienen lo que son aquí para el zinx. Mire, a mí me gusta este. Este está en 68 dólares. Muy bonitos también. Cualquier tipo que tú desees. En cualquier de aquel lado. Son más colores de diferentes. También tienen lo que son más zinx. Miren. Diferentes. Los refrigeradores también. Aquí tienen más. Miren qué bonito este. Este dorado se me hace muy bonito. Y así. También de aquel lado allá. Tienen lo que es todo para la cocina. También de este lado tienen más cosas para la cocina. Tienen estufas. Miren estas estufas. Ya vienen integradas en este mueble. Están en 919 dólares. Aquí tienen todo lo que es para. Pues para la cocina. Pero de este lado tienen lo que son las. Pues las marejitas. Estas 10 dólares el par. Miren qué bonitas. Si quieres cambiar alguna. Pues marejita en color blanco. Aquí tienen blanco y metal. En negras. También tienen en negras. Por 10 dólares el paquete. Estas están en 5 dólares. Miren qué bonitas. 5 dólares. Aquí están. Estas están en 6. 6 dólares. Con otro diseño. Y así. Ese es todo lo que tienen ellos. También aquí están los más grandes. Esas que están allí. Y esa es toda la variedad que ellos tienen aquí. Como pueden observar. Todo, todo lo que tú quieras. Así. También aquí, miren. Miren qué bonito todo esto. Miren, esto me gusta. Vamos a ver. 9 dólares. No se me hace. Es algo tan, tan caro. Muy bonitos. Chicas, aquí tienen más cosas. Esta es una recámara. Está por 529 dólares. Pero tiene más cosas integradas. Así que sale no solamente en eso. También tienen, pues, para meter tus almohadas. Estas están en 12.99. Que serían estos covers. O para guardarlas. Al igual que tienen aquí. Estas tazas, miren qué bonitas. Están en 1.99. 1.99. Son bonitas. Son bastante pequeñas. Pero son bonitas. Miren qué rico. Esta vela está en 2.49. Pero huele riquísimo. Es de vainilla. Muy bonita. Estos. Estos son los jarrocitos. Que yo les mostraba por 1.99. Son bastante económicos. O sea, súper económicos. Miren estas florecitas por 1.99. 1.99. Perdón. Y así. Tienen estos vasos. Estos vasos me parecen hermosos. Por 2.49. Súper, súper lindos. Miren estas mesitas. Estas mesitas son como tipo estantes. A la vez a 139 dólares. Son de yute. También tienen una tapadera. Miren. Puedes guardar allí algo. Bueno chicos y chicas. Miren aquí tienen cosas para los pequeñines. Muchas cosas muy bonitas. Allá están lo que son las. Pues las famosas cocinitas. Tienen juguetes para los niños. Como las sillas. Las mesas. Tienen mucha variedad de muchas cosas. Todo lo que es el plástico. Como son vasos, platos, contenedores pequeños. Por 2.99. Miren. Es lo que tienen aquí. En estos estantes. Miren. 2.99. Muy bonito todo esto. También aquí. Si quieres diseñar algo así para tu hijo. Miren aquí hay más ideas. Al igual que de este lado. Tienen muchas cositas. Cobijas. Almohadas. Como pueden observar allá. Chicas. Aquí es el área de cortinas. Como pueden observar aquí. Wow. Es una. Es. Está repleto de cortinas. De diseños. Eh. Cualquier tipo de color que tú quieres. Si desees. Eh. Ya no tengo mucho tiempo. Estas están en 2.99. Pero así. Solamente para que miden de una forma bastante rápida. Eh. Todo lo que tienen en esa pared. Esos son los diseños que ellos tienen. Aquí también estas. Allá tienen otra pared. De diferentes colores. Como pueden observar aquí. Aquí tienen más. En aquella pared también tienen. Allá. Eh. Las cortinas andan en un rango de 39. 49 dólares. Y así. Entonces. Aquí están las carpetas que no tienen ningún impreso. Por 3 a 99. Aquí tienen todo lo que son carpetas. Y así continúan las carpetas. Pues para el centro de tu. Lo que es tu sala. Lo que es donde tú lo quieras. Pues poner. En tu espacio. Así. Continúo aquí de este lado. Recorriendo de una manera bastante rápida. Ya que. Pues van a cerrar la tienda. Y yo ya llevo mucho tiempo aquí dentro de ella. Miren. Aquí están los diferentes diseños. Están a 5 dólares. Estas pequeñitas. Miren. Hay de diferentes colores. 9 dólares. Están estas de los rimbos. O de alcoiris. 9.99. Estas en 24 dólares. Allá tienen más. Todo eso es lo que tiene. O sea. Es. Es como una bodega. Pero llena de. Súper llena. Aquí tiene más canastas. Todo lo que es. Yute. Todo lo que tú desees. Entonces. Miren chicas. Este es el área de espejos. Tiene de todo tipo de espejos. También. Del otro lado. Tienen el área. Para allá. Tienen el área de lo que son puras lámparas. Desafortunadamente. Como les repito. Ya no tengo mucho tiempo. Pero miren. Aquí está el área de lo que son los candelabros. Velas. Todo lo que tú desees. Aquí están. Venden por paquetes. Por cantidades. Como tú las quieras. Entonces. Miren. Muy bonitos esas bancas. 70 dólares esas bancas. Son hermosas. Miren ese. Ese patio. Se los muestro. Así de forma rápida. Porque si. Bueno chicos y chicas. Aquí doy por finalizado. Este videíto. Espero que te haya gustado. Y si fue así. Déjamelo saber aquí. En los comentarios. Recuerda que estaré leyéndote. Y no se te olvide compartir. Regalame una manita arriba. Pero sobre todo. Suscribirte. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí. En el siguiente video.